Bueno chicos, como veis hoy no estamos en un campo, estamos en mi guarrilla de casa y como veis voy full equip porque en breve vamos a ir a una Stirling que son de 24-48 horas y hemos pensado enseñaros lo que el equipo suele llevar en estos casos así que os lo vamos a enseñar Bueno, entonces vamos a empezar a explicaros como normalmente llevamos el equipo como podéis ver tenemos diferentes fases que es la mochila, el chaleco, el ceñidor y la réplica Yo lo tengo puesto de tal forma que yo no me entorpece nada aunque vaya aquí que parezca que peso un montón de hecho peso bastante más de lo que peso normalmente con todo el equipo pero yo puedo ir con la primaria, incluso hacer un cambio sin que nada me moleste, cambiar a la secundaria cambiar a la primaria, comerme una barrita, cambiar la radio, lo llevo todo y nada me molesta Para que eso pase, para que eso suceda, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Si yo por ejemplo estoy teniendo una conversación con un enemigo barra disparándonos estamos disparando, lo primero que vamos a hacer es coger esta tira que tenemos aquí que normalmente usamos para ponernos bien la mochila pues eso sirve para dejarla rápida entonces estiraríamos rápidamente lo voy a volver a poner para que lo veáis Si yo por ejemplo estaría aquí, iría a una posición cubierta, que esta sería por ejemplo la cómoda giraría, metería el brazo y ya simplemente tendría que dejar el peso hacia el otro lado para que la mochila sola se caiga ¿Vale? Yo la dejo y ya estoy libre y ahora mismo tengo como menos 20 kilos ¿Vale? Entonces yo ahora puedo correr más y sigo teniendo todo lo que son los cargadores ¿Vale? Que ahora os explicaré cómo va cómo lo tenemos puesto pero para que sepáis que la mochila tiene que ser de fácil extracción por eso la correa va antes que la mochila si lo hubiéramos hecho al revés que luego os lo enseñaré muy bien al coco con mi cuerda ¿Vale? Entonces ya estoy jugando la mochila está ahí seguiría jugando cuando ya está todo bien ¿Vale? Todo bien Ok, todo listo Haríamos perímetro me cargaría la mochila ¿Vale? Pasaría por aquí y para montar la mochila lo único que tengo que hacer es coger las dos tiras que siempre usamos ¿Vale? Tirar todo el peso hacia delante ¿Sabes? Hasta que parece que se vaya a caer por delante Ahí saltaríamos y ya tendríamos otra vez la mochila puesta Bueno, ahora me he puesto la correa por encima de la mochila para que veáis el ejemplo Podríamos seguir haciendo lo mismo que antes ¿Vale? Pero el problema vendría cuando quisiéramos soltar la mochila Si yo estoy jugando y quiero soltar la mochila como antes ¿Vale? Ya no lo enseño pero quería soltar la mochila como antes no voy a poder porque me pasa esto que cuando la suelto se me queda enlazada con la correa y no puedo es imposible y para hacer eso tendría que primero sacar el brazo por la corredera o sea, por la correa y luego sacar el brazo por aquí eso es muy lioso ¿Vale? Así que siempre acordaros de primero la correa de un punto o de dos puntos es la que uséis y luego la mochila ¿Vale? No molesta Entonces la gafones bien y esto no molesta ¿Vale? Siempre a la altura adecuada pero esto no molesta ¿Vale? Dicho la explicación más o menos el protocolo como tendría que sacar la mochila y demás para que sepáis como pasar de de pesado y llevar todo el equipo encima a entablar un combate y ir ligero ¿Vale? Pasamos a explicar las partes ¿Vale? Las tres partes que es ceñidor, chaleco y mochila en este caso empezaremos por el ceñidor yo os digo es aproximado porque siempre tenéis que llevar que iré diciendo el equipo obligatorio el equipo recomendado y un equipo opcional por ejemplo vosotros veis que ahora yo voy de médico y iré de médico entonces yo llevaré un equipo que vosotros no hace falta que llevéis lo tendrá que llevar un miembro de la unidad pero no vosotros a lo mejor si vosotros sois por ejemplo yo que sé pongamos que eres el granadero llevarás otro tipo de munición otro tipo de equipo pero el recomendado siempre o sea el básico de todos ¿Vale? por ejemplo llevo aquí un utility pouch ¿Vale? en el cual yo abro y lo tengo todo bien puesto y llevo cuerdas de un metro y medio finas de nylon luego llevo unos geles ¿Vale? que esto lo podéis encontrar en el de Carlon ¿Vale? que este bueno es de cafeína ves tiene como sabor limón cítrico y tiene vitaminas y demás para echarte de un esto se abre por aquí metería un chupinazo y seguiría lo que es la la milsim ¿Vale? por si tengo un poco de flojera y demás luego las cuerdas como os decía antes es por si tengo que montar una especie de vivac o lo que sea ¿Vale? tengo un de metro y medio y demás para hacer bueno con la térmica con la ¿Sabéis? la manta térmica y eso pues con esto podría usarlo luego kleenex por lo que sea pues si me sueno los mocos por si sobre todo tengo necesidades dentro de lo que es la operación ya os digo son 24-48 horas que vas quemando lo que vas comiendo pero a veces pues bueno te tienes que ir urgencias luego aquí tengo esto que lo podéis también encontrar el de Carlón ¿Vale? que es bueno 5 horas de energía esto lo usamos normalmente los domingos cuando ya tienes que pegar el último chupinazo o sea el domingo me refiero al último día de partida después de la noche ¿Vale? para pegar el último chupinazo los prospectos de utilización y demás está aquí detrás no sé si se va a ver pero bueno lo preguntáis a cualquier persona de Carlón y os lo va a decir luego tengo una cuerda más resistente también un poquito de otro color lo tengo de diferentes colores las cuerdas para intuitivamente saber el diámetro y demás ¿Vale? esta la negra es fina la verde y coloritos es un poco más gruesa también de nylon y demás para hacer bueno para hacer bueno atar o hacer campamentos y demás luego aquí tengo la cuchara Miltec ¿Vale? que es la que si habéis visto el vídeo de que fuimos a la agua pues esta no la dieron de obsequio ¿Vale? que es cuchara tenedor de un material flexible pero muy duro y luego le hemos puesto un mechero ¿Vale? la con cinta aislante a la parte de atrás ¿Vale? para calentar o quemar nudillos si se ha roto ¿Sabes? si se ha roto la cuerda pues tú coges y aquí atas el final del cabo y ya está esto lo dejaríamos aquí luego también tengo una esto ya es para el frío tengo aquí como una especie de bueno capuchón ¿Vale? que se pone dentro o debajo de todo para quitar la humedad y demás y luego una braca multicam ¿Vale? depende del bando que vayáis pues será multicam tan o woodland pero ya la llevo multicam eso se pasa por dentro y ya está esto ya sería lo que sería el utility pouch vale y siguiendo por aquí tengo un pouch de pistola que lo he usado pues para guardar una navaja una navaja real no será para el juego sino pues para coger y hacernos nuestro nuestro gilib para poner ramas aquí en el chambergo ¿Sabes? coges y la vas poniendo por aquí ¿Vale? antes de la partida y demás porque bueno ahora no llevo la cara pintada pero entonces ya la llevaremos eso o si tenemos que cortar alguna cuerda alguna rama lo que sea ¿Vale? esto lo dejamos acá simplemente para eso luego tengo aquí el holster no es rígido ni tampoco es del tela del todo pero bueno es el que me gusta aquí en la pierna llevo una linterna ¿Vale? no de muchos lumens simplemente bueno para nosotros para hacer un poco unas maniobras que tenemos dentro de esto hasta no para jugar por así decirlo luego la pistola con una cola de rata que va al ceñidor también para no perderla en la MIRSIM ya sabéis que en la MIRSIM con tantos terrenos se suelen perder las cosas así que siempre seguridad ante todo pero bueno ya sabéis que X tiempo hay que hacer un chequeo luego tenemos este también utility pouch pero este es con clip y con vercro y este lo uso para dos cosas primero como soy sanitario en este caso lo uso para llevar todo el material que la organización me dé en este caso son vendas nos dan 8 vendas y puedo curar tantas veces quieras entonces sería yo lo llevaré aquí fácil extracción lo tengo aquí al lado y si por cualquier casualidad se pone a llover o demás que suele pasar porque últimamente ahora en temporada de primavera llueve tengo una bolsa típica bolsa de basura un poco verde no cojáis azul ni negra bueno negra todavía y aquí yo por ejemplo cogería si empieza a llover cogería la réplica la pondría la dejaría tapada eso siempre y cuando no estemos en combate si estamos hospedando o sea si estamos guardando un sitio pues ya está la dejaría y luego tendría un pouch o sea un poncho también del decathlon tiraría de la capucha aquí la tengo la capucha lo tengo guardado ya de tal forma que cuando estiro se me abre y ya simplemente con eso puesto me pondría me pondría el poncho y luego ya quitaría la bolsa y ya podría llevar la réplica debajo del poncho y no se mojaría este sería el de esto luego tengo aquí un drop pouch una bolsa de descarga la llevo aquí detrás la llevo siempre guardada porque no suelo usarla demasiado pero la tengo porque también sirve para dejar cosas de la partida y demás y esto sería el ceñidor mi ceñidor siempre intentar tener cosas diversas y que sepáis que la vais a usar por ejemplo comida yo tengo comida tengo chupinazos de energía y tengo luego una réplica si por cualquier casualidad la secundaria me fallase o no tuviese el chaleco por así decirlo solo tuviera la primera línea tendría la pistola para poder defenderme luego pasamos al chaleco en el chaleco llevo por ejemplo una brújula está también en el de Calón como podéis ver en el de Calón podéis encontrar muchísimas cosas Calón una tienda especializada la llevo aquí porque me va muy bien bueno todavía tiene el precinto como podéis ver el nuevo para guiar y demás visualizo al noreste y así sé perfectamente cuando es el noreste y demás en el otro lado tenemos para la noche también el de Calón en la sección de bicis la luz de eliminado una pulsación pues fijo otra pulsación intermitente blanca intermitente blanca y fijo lo bueno que tiene es que si yo lo apago y la enciendo tiene la memoria y no tengo que ir pasando por los modos ¿sabes? para llegar a otro modo ¿sabes? por ejemplo si yo lo apago en este modo cuando la encienda tendrá ese modo ¿vale? es muy buena creo que cuesta como 5 euros y se ve como a 20-30 metros así que para eso perfecto luego aquí llevo cuatro cargadores de M4 ¿vale? están aquí detrás como un taco pouch cogería extraería ¿vale? acordaros siempre de si yo soy vale lo voy a hacer con la M4 acordaros de la fácil extracción y carga ¿vale? ahora yo mismo la tendría cargada no lo cargo porque tienen bolas ya ¿vale? entonces ya estaría jugando esto lo tener muy bien o sea miradlo bien para ahorrar tiempo y siempre coger los cargadores de más difícil a más fácil yo por ejemplo este lo tengo más fácil que este porque lo tengo más aquí entonces este sería los primeros a usar ¿vale? y cada vez más hacia adentro luego aquí tengo dos cargadores de pistola lo mismo ¿vale? como la pistola la tengo aquí aquí sería la fácil carga ¿vale? no la voy a cargar porque tiene bolas pero lo mismo ¿vale? y lo volvieramos a dejar la radio la tengo aquí ¿vale? en nuestra radio P que es el Citro no la configura y no la deja aniquelada y no la tenemos que tocar yo al menos no la tengo que tocar la dejo aquí luego en estos dos tengo barritas a por doquier como veis hace mucho ruido esto no se puede permitir en una mixing entonces se tiene que coger el mismo día de la partida se coge se abre todo lo que vais a usar y se pone papel film este film que es transparente que lo podéis encontrar aquí en el supermercado y eso no hace ruido ¿vale? y también mantiene como lo vais a comer durante 24-38 horas no pasa nada ¿vale? tengo tres de plátano y tres de chocolate esto también lo podéis encontrar en el de Carlón ¿vale? son... bueno cuando vais al de Carlón decís yo le quiero algo que me nutra y demás pero bueno esto va muy bien buscar cosas que ves esta tiene magnesio para el músculo y demás y bueno hay de todo hay de azúcar y demás así que bueno y esa sería mi primera línea como podéis ver la espalda libre la espalda la tengo libre para la mochila no os pongáis nada ni chalecos pesados ni muy grandes porque si vais a llevar mochila ¿vale? esto como podéis ver es una telilla gitana pero encima de la mochila no hace presión para que no te duela bueno antes de pasar a la mochila vamos a hablar del uniforme por ejemplo el calzado es muy importante ya que vais a estar por diferentes entornos y situaciones como humedades lluvias y demás y es muy importante el calzado siempre ir a lo que más os guste si es de bota bota caña media o caña alta yo por ejemplo tengo una caña media en este caso es un salomón con goretex que impide que entre agua y respiro bastante bien me las he cogido así en tonos grises porque bueno está bien me sirve tanto como para la primera como la segunda equipación ¿vale? pero sobre todo muy importante que la dureza de la bota como podéis comprobar si vais a una tienda especializada hay diferentes durezas de bota y de suela en este caso la dureza es bastante bastante dura porque a mi me gustan así ¿vale? yo si por ejemplo fuera por caminos de piedra pues no la notaría apenas las piedras y demás también es muy importante un buen calzado o sea un buen un buen calcetín ¿vale? no valen cualquier calcetín tienen que ser unos que abriguen pero que dejen transpirar porque si no sudadéis y haréis llagas ¿vale? es muy importante el calcetín tanto como la bota porque como consigáis crear una llaga vais a flipar ¿vale? entonces esto también informaros de en qué entorno vais a jugar más o menos y cuánto tipo de humedad y cuánto tipo de temperatura puede llegar a haber para coger unos buenos calcetines no está de más invertir en eso luego en el pantalón siempre rodilleras tanto por dentro como por fuera nunca se sabe las rodillas son bastante débiles así que hay que tenerlas protegidas y luego en el pantalón por ejemplo de día yo llevo el pañuelo de muerte en una brida ¿vale? para simplemente extraerla fácil extracción y siempre la tengo aquí ¿vale? luego aquí en los demás llevaría pues papeles de emisión ¿vale? los llevaría todos por aquí y en otro lado nada porque tengo la pistola luego la guerrera en este caso porque tengo ya veréis ahora que tengo manga corta manga larga depende de la temperatura pero con la guerrera aquí no suelo llevar nada ¿vale? o en todo caso también cosas de emisión por el tema del del instintivo para que no me moleste pero en el otro lado que tengo el parche sí que suelo llevar siempre una libretita ¿vale? ahora os lo enseño una libretita pequeña de estas que no ocupan nada y un boli y un lápiz ¿vale? un boli y un lápiz bolsa de IKEA de estas que no entre a humedad por si se rompe el boli que no te manche y para que no entre y para que no entre a humedad porque siempre hay que anotar y demás ¿vale? así que esto siempre llevarlo y estas no suelen hacer mucho ruido así que aquí en el bolsillito que esto siempre lo lleváis encima bueno pasamos a la mochila también es muy importante gastarse un poco de dinero en la mochila por tema de comodidad y demás yo me he pillado una Miltex ¿vale? ni muy grande ni muy pequeña pero lo bueno que tiene es que no sé si se puede ver en la cámara pero el mole que tiene es cortado a láser no es el típico mole entonces para pasar todo el sistema de mole es muchísimo más fácil a la hora de customizar la mochila pero bueno es una pijada más el exterior por así decirlo de la mochila tienen que ser cosas que sepáis que vayas a usar y sea de fácil extracción por ejemplo llevo un taco coach en color tan coyote con dos cargadores extra más porque en esta Stirling una de las cosas es que podemos llevar tanta munición que queramos dentro de los cargadores ¿vale? no se pueden llevar bolas pero sí puedes llevar todos los cargadores que quieras así que lo mismo yo dejaría fácil extracción pum y lo metería a la réplica también sirve para los compañeros ¿vale? para si algún compañero necesita y en ese momento no tiene pues le diría mi mochila y ya podrían coger mi mochila tengo cuatro dos en cada lado ¿vale? dos aquí dos aquí por enfrente tengo este por así decirlo de documentos ¿vale? que llevo una pelita de estas típicas de gafas para las gafas y llevo varios sobrecitos de estos que estos los podéis encontrar en supermercados que son para limpiar las gafas va muy bien son unas como si es como de papel con un poco de alcohol y va muy bien esto te lo limpias y además hace una película protectora que protege la gafa con el vaho que desprendemos y va muy bien muy bien muy bien y en el otro lo dejaría simplemente para meter cosas de la partida ¿vale? y aquí está mi nombre para que los que me sigan pues sepan que soy yo y que sepan que soy el médico luego tengo este pouch multicam ¿vale? aquí no tengo nada en el mole porque si no sería muy el punto que le haría muy hacer fuera y aquí lo que tengo es unas chuches para cuando juego de noche para aguantar más esta en especial es bastante dura y es puro puro azúcar y me mantiene despierto porque tengo que pegarle mucho a poca o sea no la trago pero bueno básicamente para mantenerme despierto estos durante el día son un conjunto de frutos secos pasas y demás ya sabéis que las avellanas nueces todo fruto seco cada fruto seco tiene pues algo en especial algunos son antiinflamatorios otros pues dan mucha energía así que bueno un concentrado de estos yo me lo he comprado en una una tienda especializada de fruta y demás pero bueno supongo que en cualquier sitio siempre y cuando no estén ni tostados ni con sal pero bueno que eso que no estén fritos pero que estén naturales así que ya está esto por aquí y luego todo lo que son baterías también en sus respectivas de esto que no queremos que le entre humedad pues acaso no llueve tengo una batería exterior una batería extra para la réplica pilas extra para la la luz que tengo en el campamento esto y demás y una batería extra para la radio todo esto bien guardadito aquí esto quedaría aquí luego tengo una powerbank y un cable para recargar el móvil porque hay muchas Steelings y demás en mi si se usa para contactar con HQ y otros grupos y demás esto sería el más exterior el más interior que ya viene con el la mochila y tiene difícil acceso por así decirlo lo he usado yo como voy de médico pero también soy como intento llevar por tema de mi novia es enfermera entonces siempre solemos llevar un kit médico que en este caso lo voy a sacar para que lo veáis vale aquí está esto lo compré lo compré en una tienda de eso de hecho pero es el kit básico que te viene en vendas diferentes tamaños vendajes y bueno cosas para para limpiar o sea para limpiar para desinfectar y demás y bueno nosotros le hemos incluido pues pastillas típico pues yo que sé pues antiinflamatorios tenemos gente del equipo que le duele a veces la espalda pero bueno es un kit básico por si alguien se hace alguna herida pues poder limpiarla vale y poco más no vamos a operar a nadie pero es simplemente para que hasta que llegue la organización pues al menos si estamos a 5 metros o sea 5 kilómetros que nos infecte una herida también tenemos el suero vale para limpiar las heridas y bueno y cosas que en los ojos que casi siempre pues pillas mi herencia de polen y demás y limpiar los ojos siempre está bien esto es para la espalda es un enantium en gel hay un enantium un voltaren en gel perdonad y nada pues por si te duele la espalda o lo que sea pues te lo pones en la rodilla también luego tenemos una bolsa de frío también de decathlon que esto le pegas un bueno aquí las explicaciones para tontos para mi le pegas un par de viajes se enfría te lo pones y demás por si te das un golpe en la rodilla en los codos esto va muy bien y no ocupa apenas nada y aquí tenemos también una crema para irritaciones típico llevamos tanto equipo que mejor tienes el hombro que te irrita mucho la axila o las ingles pues te echas esta crema y vas que vas quedado luego para el frío también tenemos también de la de nuestro amigo el decathlon las térmicas esto con el contacto del aire le pegas un par de golpecitos y se calienta y esto sería todo lo que sería el el equipo de sanitario real por así decirlo luego pasaríamos al bolsillo hacia aquí arriba que es más pequeñito y llevaría unas gafas de recambio si en este momento estoy jugando con las oscuras pues aquí dejaría las claras y al revés si llevo las claras aquí dejaría las oscuras más que nada por tema de noche por temas de interiores y demás y también llevo un silbato por lo que os he dicho antes por si alguien se hace daño si estamos que la organización viene pues con un silbatazo esto entre montaña se escucha bastante lejos ya sabéis que en tema de montaña que es donde siempre jugamos hay que ser precavidos luego llevo cuatro cuerdas de metro y medio dos metros como podéis ver esta es verde oliva como he dicho por los colores aquí tengo cuatro para si por lo que sea tenemos que montar un fob hacer un techado y esto iría clavado a los árboles al suelo o demás también puede ser para hacernos un tenedero para secar la ropa húmeda de un día para otro en el otro lado tengo el otro kit médico pero de juego siempre suelo usar este cuando juego porque así no gasto el que tenía en el ceñidor y así puedo ir gastando estas que es más cómodo por si en algún caso tengo que dejar la mochila y salir corriendo que al menos no haya gastado primero el ceñidor porque no puedo volver a la mochila pero esto es simplemente de juego todo el material que me den de juego de sanitario en esa Milsim o en esa Stirling pues va aquí luego pasamos al bolsillo del medio bolsillo del medio llevo la comida en este caso está vacío el tupper pero bueno que sepáis que aquí llevo pasta arroz con macarrones con pollo con atún todo esto que son carbohidratos y proteínas a full para que no sea una rápida absorción si no sea lenta y comiendo sabes comiendo cada 2-3 horas pues puedes aguantar muchísimo y no saciarte otro tupper vacío llevo dos camisetas cortas como decía si por ejemplo empezamos a jugar de madrugada vas con la guerrera porque tienes un poco de frío y demás tema de campos y luego a media mañana tal camiseta corta es muy importante pasar de una hora o sea de una hora horaria o franja horaria o como se quiera decir de la mañana a la tarde tal seco lo más seco posible si no pillaremos frío y demás y mojaremos todo el equipo la cuestión es intentar sudar lo menos posible llevo un Red Bull que sé que no es bueno del todo pero el Red Bull me ayuda a tener alas y todo por así decirlo que tiene ayuda a que esté bastante enérgico y demás sobre todo por la noche cuando me pega el chupinazo de noche ya sabes que por la noche el juego no es tan intenso y es más asegurar zonas me pego un chupinazo de esos para intentar no dormir luego tengo herramientas básicas que esto es un kit de estornillador con maraca vale izquierda derecha y aquí detrás tiene un montón de artilugios tanto de estornillador planos como de estornillador estrella alien y demás para todo el tema de réplicas y brillas vale y luego un juego de alien bastante básico por si hay que meter cartucho de CO2 o cualquier cosa que pueda surgir dentro de la partida si se te jode la réplica y la puedes arreglar a 20 kilómetros o 10 kilómetros lo que sea pues no tener que volver por eso es una tontería y esto sería lo que tengo en el medio ahora pasaríamos al grande en el grande tengo dos litros tres litros de agua vale un litro y medio y un litro y medio la marca da igual vale en una llevo isostar o aptonia también desde el carlón el sabor da igual yo he cogido el limón para que sea más ameno con lleno o sea bueno aquí dice las cantidades pero de esto para el músculo y demás que no entre en rampas y sobre todo hay que estar muy bien hidratado y la otra pura agua vale solo agua y estas dos las llevo ahí papel film lo que he dicho para todo lo que es un tema de barritas las pongo film y también se empieza a chispear o llover pero no llover del todo coger las conexiones de la réplica en un momento no cuesta nada y así no hay falsos no hay sustos porque a veces nos ha pasado de que la humedad entra en los circuitos y la réplica disparan sola si te pasa por la noche te detectan si te pasa por el día le puedes pegar un bolazo a alguien sin querer que nos ha pasado por eso digo también si coges film y lo pones en film o sea en un hilito es bastante resistente como para atar cualquier cosa así que y nada además no hace de ruido si pesa nada un semá vale pues por si tengo frío lo que sea también me puedo usar de manta y bueno o de cuello de manta para camuflarme se puede usar para muchas cosas luego tengo una braga también para el cuello negra para el frío lo que decía de los calcetines yo me suelo cambiar los calcetines dos veces al día y una por la noche vale entonces cuando juego de mañana a mediodía me cambio los calcetines y al entrar a la noche me los vuelvo a cambiar en este caso llevo unos finos pero que transpiran y unos un poco más gruesos para la noche porque estoy más quieto el problema es que están más quietos vale entonces el pie el pie suele coger más frío y los llevo los dos hay que entrar siempre a la noche súper seco un gorro vale de lana en este caso gris y luego llevaría una manta vale una manta la toalla que también es del de Caldón que no pesa nada y es súper pequeñita parece como una valleta pues para secarme los pies cuando me los tenga que cambiar o también para taparme y demás no ocupa nada y tal luego camiseta térmica para entrar a la noche lo que digo en vez de la camiseta corta pues una térmica para no pasar frío un pantalón térmico en caso extremo y una softshell o en este caso es más más de esto una un polar tan o coyote también de de Caldón porque cuesta creo que 6 euros 6 euros 7 euros o algo así y con esto quedaría todo explicado lo que llevaría encima vale quedaría totalmente vacío vale como podéis ver llevo bastante equipo pero no me pesa nada si deciros no sé si os habéis fijado que lo que más pesa lo llevo más pegado a la espalda vale lo llevo más pegado a la espalda porque si os fijáis la mochila va hacia afuera el punto de gravedad tiene que estar cerca mío si no lo pongo al revés que las botellas estén fuera la mochila me va a pesar más para afuera y se va a tener mucha inestabilidad y voy a notar más la mochila contra más pegada la espalda tenga todo lo que pesa mejor llevo más cosas que es lo que estaría en el campamento base por así decirlo en nuestro caso el fob o el patio no lo sé todavía que es un cojín para poder dormir de Star Wars en este caso un saco de dormir dependiendo a qué altitud y demás juguéis pues bueno más frío o más cálido este es normal es de primavera así que bueno a veces pasa un poco de frío pero está bien una esterilla normal vale para este caso tenemos que dormir muchos en una tienda de campaña así que tengo que usar esterilla pero nosotros normalmente usamos un colchón linchable o hay gente que usa catres de estos que se levantan del suelo también del de calón vale cuatro duros lo hinchas con una mancha y te aísla del frío y demás luego tengo ropa de recambio por si paso por el fob aunque tengo encima pero bueno llevo unos calzoncillos también calcetines térmica pantalón térmico y camiseta corta vale siempre hay que estar secos lo he dicho muchas veces en el vídeo pero siempre hay que estar secos y ya que no hemos comido caliente pues hay que comer caliente entonces llevo yo por ejemplo unos yates como porque me gusta el sabor y es un momento y el tengo ya el mismo recipiente pero en el de calón también hay o en tiendas especializadas también hay como envases que son de macarrones y demás y simplemente hay que echarle agua la cuestión es que se cocinen con agua vale da igual lo que queráis pero que se cocinen con agua porque de una cazuela de agua pueden comer cuatro o cinco personas en cambio si usas una cazuela para cocinar o una sartén tardáis demasiado vale es un consejo propio del equipo usamos el agua para cocinar vale en este caso de litro y medio porque en esta milsing vamos a cocinar bastante poco yo creo en esta stirling pero bueno normalmente llevamos cinco litros o una de ocho luego tengo unos kits de cuando mi padre estaba bueno en el ejercito de más así hace muchos años pero bueno todavía los uso que se abre y se convierte en una sartén vale es plato esto es un plato esto es una olla con su tapa aquí calentaría el agua esta sería la sartén y te viene con un vaso de plástico con medidas dentro vale en onzas te viene en onzas y en copas vale tengo dos de estos que sería para el equipo luego tengo un un spray vale de impermeabilizante para impermeabilizar pues yo que sé el pantalón la chaqueta la mochila también del de carlón vale y esto va muy bien pues para eso para la humedad para que no te cale y te hace una película las botas también luego pues munición bola de 020 biodegradables la marca pues la que vosotros queráis esto como el arroz cada uno el suyo gas también yo hago uso gringas por el tema de la high capa pero bueno ahí está G&G siempre llevo dos bolsas por si acaso una me falla pues por lo que sea luego utensilios de aseo pasta de dientes y cepillo de dientes para que lleguemos de la milchim y no nos huela el botón lo que aquí tengo también por si acaso volvemos al FOB porque se nos ha representado la réplica o está sucia lo que sea sobre todo para secundarias bueno silicona spray de silicona silicona de teflón un trapito y un destino de dientes para al menos limpiarlo lo que se pueda y ya está mantenimiento básicamente otro Red Bull por si me lo bebo pues que tenga otro envase más toallitas por si acaso las gasto pues que tenga más una luz para operar en envase vale esto también es del decalón se encendería aquí hace muchísima luz luego vas bajando la luz la potencia de la luz y ya está esto es el típico minero que te lo pones en la cabeza y ya está aguanta súper bien y aguanto muchísimas horas y luego pues la GoPro la GoPro que la llevaría para grabar el evento y demás y la última cosa que os quería comentar para no tener ningún tipo de lesión y demás antes de empezar la actividad hace un poco de calentamiento estiramiento y yo con la ayuda de esta báscula me he pesado por así decirlo sin nada en ropa interior y luego me he pesado con el uniforme botas pantalón guerrera chambergo gafas y ya está y luego me he pesado con todo la mochila el ceñidor con los cargadores descargados con lo que iba a llevar de comida más o menos de agua y demás y así sabréis cuánto pesáis vosotros cuánto pesa el uniforme cuánto pesa el equipo para saber más o menos cuánto equipo estáis llevando de más y para saber dónde lo tenéis que llevar si me has pegado o no y así evitaréis lesiones en la espalda rodillas y demás ya que en las milsing normalmente se hacen ejercicios muy copiosos como agacharse ponerse de rodillas y demás bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que siempre hablamos un poquito de nuestra experiencia desde nuestro punto de vista ya que es lo que solemos usar dentro del equipo para este tipo de eventos tenéis la barra de comentarios si tenéis cualquier pregunta duda o podéis comentar vuestra experiencia dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo